¿Cómo te sientes? Me quemé el centro del pie. Es bastante serio. Y se me está haciendo muy difícil caminar. Tengo que sentarme un momento. Sí, por favor. Desperté esta mañana. Mi pie está hinchado, le sale pus y es muy asqueroso. Así que solo espero que todo esté bien y que no sea algo muy serio. Mi fortaleza mental es sin duda mi mayor ventaja aquí. Soy muy obstinada. No puedo solo sentarme y quedarme en cama mientras Dan hace todo el trabajo. Quiero moverme y poder ayudar. Tengo muchas ganas de hacer el muelle. Creo que esa será una buena idea. Me agrada mucho Kila. Disfruto de ella como persona, su compañía y sus habilidades. Veamos si podemos usar esas tablas gigantes para el muelle. Sí. Las que encontramos ayer. Pero tendremos que conseguir palos. El lodo es muy profundo. Sí. Los palos deben ser largos. ¿Podríamos colocar la tabla sobre ese árbol caído? Sí, por supuesto. Vamos a intentarlo. Hagámoslo. Sabemos que los peces grandes de aquí viven alrededor de estos árboles caídos. Así que Kila y yo vamos a tratar de construir un muelle. Conseguiremos un tronco o algo así que se apoye justo en ese árbol caído. Poner algunos postes para reforzar el árbol caído justo donde vamos a poner el muelle en él. Esto se ve muy bien. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a cargarlos. ¿Te parece si cada uno sujeta un extremo? Sí. Yo tomaré este lado. Creo que este es más pesado. Bien. ¿Lo tienes? Vaya, esto es muy pesado. Recuerda que tomaremos descansos. Valdrá la pena. Oye, ¿debo bajar esto por un segundo? Sí. El dolor de mi pie es insoportable. Estoy tratando de no quejarme mucho, pero parece que se está hinchando cada vez más y me duele mucho al caminar. Un segundo. ¿Quieres que lo bajemos? Es muy pesado. Kila empieza a rendirse. Estoy teniendo un déjà vu al ver a mi compañera luchando y luchando cada vez más. Y eso me asusta un poco. ¿Listo? Solo piensa en los peces. Debo bajarlo de nuevo. De acuerdo. Estoy intentando mantener una actitud positiva. Dan trabaja muy duro y yo solo quiero seguir su ritmo y hacer mi parte del trabajo. ¿Qué? Pero es muy doloroso. ¿Funcionó? ¿En serio? Creo que iré a ver el agua. Siento que mi pie está palpitando. ¡Oh, no! Esto es terrible. Me duele mucho el pie. Está muy hinchado. En este momento me siento una inútil. Estoy hambrienta. Es horrible. Asqueroso. Ya que el dolor incrementa, médicos llegan a evaluar el pie lastimado de Kila. ¿Podrías recostarte? De acuerdo. Vamos a revisar tu pie. El suelo de la jungla amazónica está infestado de parásitos, de anquilostomas, lo que puede hacer de una herida abierta un problema serio. Parece que tu pie está quemado hasta la altura del tobillo. El doctor recomienda que guardes reposo por el resto del día, porque toda la herida está llena de tierra. Bien. Y eso puede provocar infecciones. Así que, por eso recomienda que descanses. Por favor. ¿Sí? Se va a hinchar mucho, y eso puede crear problemas. Sí, es solo que no quiero estar sentada mientras mi compañero trabaja. Yo entiendo, pero primero está tu salud. Por favor, sigue las instrucciones del médico. Ya no más caminatas. No puedo quedarme aquí. Estoy bien. No te preocupes por mí. Tengo hambre. Sí. Cortaré algunas ramas para la espalda. Eres el mejor. Tú lo eres. Tú lo eres. Si me quedo aquí acostada, me comerán viva. Kila no la está pasando nada bien. Y debo admitir que eso me asustó un poco. No puede moverse, su tobillo está muy mal. Ya me falta un compañero. Pasé el día solo, y odio mucho estar solo en la selva. Lo odio. No quiero perder a Kila. De acuerdo, llevaré estas cosas allá abajo. ¿Te ayudo? No. Mi miedo más grande en estos desafíos por mucho es estar solo. Me asusta mucho. Así que estoy haciendo todo lo posible para mantenerla aquí. Mi pie duele mucho y está muy hinchado. Pero quiero ser una buena compañera. Puedo hacerlo, pero es difícil y agotador. Una serpiente gigante. ¡La tengo! ¡La tengo! Es hermosa. Esta clase de método, lo juro, es muy efectivo. Es bastante larga. Aunque no es venenosa, una serpiente látigo adulta puede proporcionar casi un kilo de carne y alrededor de 800 calorías. Oye, Kila, traje un regalo. ¿Qué trajiste? ¡Sí! ¡Bien hecho! Gracias. Sí. Mira lo grande que es. Es enorme. Dan lo hizo muy bien. Siempre está en movimiento. Es increíble. Estoy muy feliz de tener a un compañero tan bueno como él. Es una gran pieza de carne. Se ve extraño. Pero si la ponemos en agua hirviendo. Estupendo. El mejor. Espero que esta enorme cantidad de proteína ayude a que Kila se sienta un poco mejor. ¿Tienes hambre? Serpiente. Amo a Kila. Quiero que ella se quede aquí trabajando conmigo. Es como espagueti. Hiciste un buen trabajo hoy. Me he esforzado mucho por mantener una actitud positiva. Pero mi pie está matándome. Está hinchado. Me duele caminar sobre él. Todo mi cuerpo está muy lastimado. Duele. Todo duele. No puedo lidiar con el dolor. Y cuando me acuesto, más insectos me comen viva. Son demasiados insectos. Esto apesta. Tengo muchas ganas de quedarme en el desafío. Pero al mismo tiempo, sé que mi cuerpo no puede. No soy de las que se dan por vencidas. No soy de las que renuncian, pero es demasiado para mí. Es demasiado y no puedo soportarlo más. Conozco los límites de mi cuerpo. Necesito irme. Tú ganas, Amazonas. Estoy lista para ir a casa. ¿Qué sucede? Estoy lista para ir a casa. Tengo mucho dolor. Estoy cubierta de picaduras. Todo está hinchado. Me duele caminar. Me voy del reto. Bueno. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sí, estoy segura. Ya no puedo más con este dolor. Muy bien. Vamos a sacarte de aquí y podrás despedirte de tu compañero. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Voy a retirarme. ¿En serio? Sí. No puedo después de la noche que pasamos. ¿No hay nada que pueda hacer para que te quedes? No, estoy lista para irme. Entiendo. Solo necesito que sepas cuánto te voy a extrañar aquí. Y lo fuerte que eres. No dejes que nadie te diga lo contrario, ¿de acuerdo? Tú eres muy fuerte. Lo harás muy bien aquí. Yo sé que lo harás. Quédate con mi arco y mis flechas. Sal y mata algo por mí. ¿De acuerdo? Te quiero. Te extrañaré. Yo también te voy a extrañar. Y sé que vas a llegar a los 40 días. Lo harás. Me rompe el corazón tener que dejar a Dan aquí. Es el mejor compañero que podría haber pedido. Y me duele mucho. Sé que es difícil, pero podrá hacerlo solo. Te veré en el otro lado, ¿de acuerdo? Bien. Da lo mejor de ti, ¿de acuerdo? ¿Crees que quiero irme a casa? Esto apesta para mí. En serio. Nunca antes me había retirado de un desafío. El Amazonas es como una bestia diferente. Es horrible. Sabía que iba a ser difícil, pero nunca esperé que fuera así de difícil. Y no pensé que iba a ser tan extremo y que tendría que salirme tan pronto. Si estuviéramos hablando tal vez a la mitad, entonces podría seguir adelante, pero apenas estamos en el día 6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quilacero, Amazonas 1. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.